de hechos de narcotráfico que, es evidente, no tendrían ninguna relación con los supuestos fácticos por los cuales se acusó al señor Cadena y al señor Salazar. Y, además, esas entrevistas, no obstante, fueron también entregadas o están listas para ser entregadas junto con los informes de resultado a los señores defensores para que tengan conocimiento si en algo puede eventualmente favorecer su hipótesis defensiva, pero en mayor medida para que tengan claridad sobre lo que ha sido objeto de indagación posterior por parte del ente acusador. Sobre ese primer punto, doctora Laura Camila, hay ahora claridad en la defensa del señor. Y, perdón, para la última y quiero decirlo más claro, se generó de esa entrevista, que es la única que no se ha trasladado de esa orden de esa entrevista, una compulsa de copias, pero absolutamente nada tiene que ver esa compulsa frente a los acusados, señor juez. Y es entendible que está en indagación y por temas de narcotráfico. Y que no serán objeto de traslado. No, señor. Doctora Laura Camila. Gracias, su señoría. Para referirme a ese primer punto, pues hay que tener todo el contexto del antecedente de estas órdenes a policía judicial y es que a un principio pues no fueron entregadas por la fiscalía y fue únicamente a través de jueces de control y garantías que se logra la obtención de las mismas. Frente a las afirmaciones que hace el doctor Daniel en sentido de decir que eventualmente se está utilizando el término de ocultar, lo cierto, su señoría, es que únicamente a través de estas órdenes a policía judicial es que la defensa logra establecer la existencia de lo que se le ha podido descubrir de esta entrevista de la señora Marianet, expareja sentimental del señor Carlos Enrique Vélez y claro que resulta favorable a los intereses de la defensa como se hará eco de esto en la audiencia preparatoria. Mucho más cobra relevancia e importancia conocer el contenido de las declaraciones del señor Carlos Enrique Vélez, teniendo en cuenta que de acuerdo al escrito de acusación es uno de los principales testigos de la fiscalía y a su vez pues no, también tenemos conocimiento que existen múltiples declaraciones del señor Carlos Enrique Vélez, tanto en este radicado como en el que se adelantó también en el denominado 52-240, entonces bajo ese punto de partida creo que es importante su señoría, uno, conocer los elementos que han sido objeto de las órdenes a policía judicial porque no puede ser eventualmente la fiscalía quien califique si esos elementos pueden ser favorables o no a la defensa en el entendido que pues todo lo contrario sucedió con la entrevista de la señora María Vianet señalando que claro que tiene relevancia para esta defensa y es absolutamente favorable para la defensa como se habrá que ver en la preparatoria, entonces sí sigue la defensa inquieta bajo ese primer aspecto. De una vez me quiero referir su señoría que no es únicamente referirnos a que ha sido o en este momento nos encontramos objeto o a la espera de que se finalice el descubrimiento completo por parte de la fiscalía no únicamente referirnos a las órdenes a policía judicial y a sus resultados sino que solamente pues como lo manifestamos desde la diligencia anterior es en esta diligencia donde se dan las explicaciones respecto de esas órdenes a policía judicial durante incluso su señoría yo podría manifestar que desde febrero, marzo que se realizó las audiencias de búsqueda selectiva por parte de esta defensa y se autorizó esas órdenes a policía judicial solamente es en la audiencia preparatoria donde el señor fiscal pues nos manifiesta ese contenido ya una vez se logra conocer a través de la dirección de su despacho gracias a ellos que se hace entrega de estos y pues estamos en la espera de sus resultados pero su señoría quiero también dejar de presente que no únicamente nos encontramos a la espera de esos resultados sino que existe unas observaciones de acuerdo a esa última acta que se elevó por parte de la fiscalía de la defensa o más bien por parte de la fiscalía porque a la defensa no se le permitió y según lo manifestado por la secretaria del doctor Daniel realizar observaciones a esa acta que se suscribe entonces la defensa en ese mismo momento y en ese día que finalizan esas observaciones o ese último descubrimiento que en este momento tenemos acceso del 4 de junio ese mismo día la defensa radicó ante la fiscalía y dejó de presente una copia en cuanto a las diferencias que se dan respecto de lo que eventualmente consideraba la fiscalía que entregaba y se evidenciaba que alrededor de ello pues hacían múltiples falencias en el sentido que no se estaba entregando de manera completa y en ello quiero hacer eco su señoría porque es que aquí lastimosamente se ha pretendido invertir la carga de la defensa y ha tenido la defensa que o más bien de la fiscalía porque hemos tenido que acudir ante ese control de garantía para que por conducto de este mecanismo es que se haga entrega de esos resultados su señoría aquí ha sido evidente que continuamos en ausencia de un descubrimiento completo que ese descubrimiento completo no se ha dado y que ese descubrimiento o esa ausencia de descubrimiento completo por parte de la defensa pues ha sido reconocido desde un principio en ese momento que solamente se entregan esas 17 gigas y es allí donde eventualmente pues se reconoce que estamos ausentes de ciertos elementos entonces bajo ese aspecto señor juez pues es una carga constitucional de la fiscalía cumplir con ese descubrimiento completo que exige no solo la defensa sino que pues sería un mal precedente en el entendimiento de eventualmente hacer eco o hacer alusión simplemente bajo el aspecto de considerar que el señor fiscal como lo manifestó en la anterior oportunidad es que él consideraba que si puntualmente no se cumplía o eventualmente él asumiría esas cargas frente a aquello que la defensa ha deprecado que se encuentra incompleto y aquí quiero hacer hincapié señor juez porque es que lastimosamente ese antecedente de la señora María Benet y esa entrevista lo que nos da su señoría como defensa es que eventualmente de esos elementos que han sido entregados pueden ser favorables a la defensa y eso solamente lo voy a poder manifestar hasta que los conozca mientras no tenga el conocimiento de ellos pues es imposible que el señor fiscal u otra parte pueda hacer esa evaluación mientras no se finalice ese descubrimiento completo entonces de ello su señoría y de ese documento se corrió traslado desde la audiencia anterior incluso desde la audiencia incluso desde que se iniciara la audiencia anterior cuando finalice ese 4 de junio que si no estoy mal la siguiente, la anterior fecha de la audiencia preparatoria fue alrededor del 18 de junio si no me falla la memoria ese documento de la defensa había sido puesto de presente desde el 4 de junio ante el señor fiscal entonces al día de hoy también debo decirlo señor juez y es que en horas de la tarde por solicitud de la defensa del doctor Cancino en nombre de Diego Cadena se envió un correo al doctor Daniel manifestándole que nos encontrábamos pendientes de evacuar el descubrimiento sin que al momento hayamos recibido absolutamente ninguna comunicación de ese sentido entonces también quiero dejar de presente señor juez que pues no es solamente únicamente lo referido a las órdenes a la policía judicial y los resultados sino que al día de hoy señor juez y con el mayor de los respetos debo decir que no se ha finalizado ese descubrimiento por parte de la fiscalía que a su vez si existe la posibilidad de conocer si el señor fiscal tiene la oportunidad o no sé si estaría en la capacidad de manifestar si esas eventuales afirmaciones de narcotráfico de este testigo se encuentra relacionado con alguno de los testigos del escrito de acusación porque pues si le inquietaba la defensa ya que el doctor Daniel hoy lo ha explicado pues que eventualmente se continuaran haciendo actividades al interior de este erradicado pues porque pues no sería lo correcto si eventualmente no se encontraba relacionado con los hechos jurídicamente relevantes entonces bajo ese aspecto y dejando la salvedad señor juez que desde el 4 de junio se dejó en la fiscalía la constancia por parte del grupo de investigadores esas observaciones no adicionales señor juez como también se ha pretendido manifestar y es que cada día llegamos con observaciones nuevas no es que cada día lleguemos con observaciones nuevas señor juez lo que pasa es que desde ese momento en noviembre que se realiza ese descubrimiento pues ese descubrimiento estaba incompleto y también cuando se ha hecho la manifestación por parte de los informes del grupo investigador en el tiempo que eventualmente es una aproximación que han hecho los investigadores de la revisión pero también hay que ver que esta defensa ha sido sumamente activa desde el momento que recibe el descubrimiento y puedo decirle señor juez que esta defensa adelantaba alrededor de unas 50 audiencias entre búsquedas selectivas controles prórrogas entonces no ha sido una actitud pasiva a simplemente esperar cada audiencia a nuevamente hacer supuestamente alusión a unas nuevas observaciones o a un capricho de la defensa lo que tenemos como lastimosamente como un mal antecedente es que si hay elementos que en este momento y al día de hoy no han terminado de ser descubiertos y que pueden ser absolutamente favorables señor juez y por eso le pido que se combine también a la fiscalía hacer la finalización de ese debido descubrimiento y no pues eventualmente afianzar ese argumento de asumir la carga de ese descubrimiento de ese rechazo que eventualmente podría suceder porque lo que nos ha mostrado ese antecedente de esos elementos que no se descubren es que si son favorables a la defensa bajo ese punto señor juez pues dejo sentada la posición de la defensa muchas gracias señor juez doctora Laura si señor para concretar si sabemos que falta y me corrige doctor Hernández si ocurre en alguna imprecisión los resultados las entrevistas que dijo el doctor Hernández hace unos momentos que iba a descubrir que estaba simplemente organizando los elementos falta eso cierto doctora Laura si su señoría de lo que se ha manifestado en concreto que más falta para que seamos concretos y no hablar en abstracto claro señor juez como siempre lo ha hecho la defensa en concreto desde ese 4 de junio pues si quiere nuevamente coloco de presente lo que se había enviado al despacho y lo que también se envió a las partes respecto de las observaciones que se pusieron de presente ese 4 de junio pero una cosita doctora Laura una cosita o sea la sesión pasada si no es más fue el 18 15 sí sí doctor el 15 de junio o sea desde el 15 de junio hoy no se avanzó nada no puedo creerlo su señoría en la defensa como usted lo ordenó se envió su señoría un listado desde el día de la audiencia preparatoria anterior por parte de la defensa se envió un documento donde se manifestaba el descubrimiento de la defensa por parte de la fiscalía de esas observaciones que realizamos el 4 de junio en lo que le manifiesto respecto de de aquello que no se puede suscribir en el acta de la fiscalía porque no se le permite a los investigadores de la defensa que se hace esa esa y se presenta no hemos recibido su señoría ninguna ninguna respuesta doctora Hernández su señoría si a mí la memoria no me falla el 15 de junio la Fiscaría General de la Nación ante pregunta que usted hizo a este despacho manifestó que consideraba que el descubrimiento se había hecho completo que asumía la carga procesal de cualquier rechazo pero su presidencia manifestó que si existía la posibilidad o que si ya se había ejecutado todo el trabajo frente a los folios no legibles le manifesté que no señor juez usted consideró que la audiencia siguiente si podía lograr conseguir esa información para entregársela de manera adecuada a la defensa le manifesté señor juez que adicional a eso los señores defensores por intermedio de los investigadores estaban solicitando ahora también los originales de las declaraciones que se tomaron por parte de la Corte Suprema de Justicia que consideraba que esto ya era un tema supremamente exagerado y que no era coherente frente a un descubrimiento probatorio su presidencia manifestó y me otorgó un plazo primero hasta el 30 y después pensando ante petición del doctor Andrés Felipe Caballero que se dejara o no se hiciera esta audiencia del 23 usted manifestó creamos y debemos la posibilidad de que se cumpla con lo que falta respecto a folios legibles y otros elementos que se solicitaron ese 4 de junio entre ellos los que le acabo de manifestar señor juez copias originales de las declaraciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia digo copias originales que pena señor juez en lo que tiene que ver lógico con copia bajo protocolos de evidencia forense señor juez entonces como quiero es simplemente reiterar porque así como lo ha dicho la defensa una mentira por más de que se diga no se vuelve verdad señor juez la fiscalía ha cumplido con el descubrimiento de la totalidad de los elementos materiales probatorios lo que se han generado son problemas frente a algunos sobre que si son legibles o no son legibles otros que han ido cambiando su postura frente a que la copia no sea simple sino que sea bajo protocolos de evidencia forense eso ha llevado que el día de hoy señor juez no se haya finalizado frente a las observaciones observaciones pero no frente al descubrimiento porque usted bien lo hizo el 15 de junio preguntó y la fiscalía asumirá señor juez lo asume cualquier petición de rechazo pero señor juez volver a manifestar que no se va a cumplimiento hoy le venía a presentar señor juez y se lo manifesté se emitió una última orden una última orden para tratar de dar cumplimiento a las observaciones emitidas señor juez a este despacho fiscal también se le ha llamado la atención por parte de la honorable corte suprema de justicia porque se han ejecutado varias inspecciones a un radicado que se encuentra en juicio señor juez y ante esto pues lógicamente la corte también tiene que manejar la reserva de sus pruebas se me ha tocado explicar que ha sido por petición de la defensa pero como bien lo manifiesta la doctora Laura Camila nosotros pues no asumimos ni aceptamos un error el 9 de febrero se manifestó que solo se había trasladado al 17 gigas manifesté me parece extraño porque se hizo el traslado de la totalidad verificamos y sí confirmé que solo se habían entregado al 17 y desde ahí se ha generado la discusión frente a que por qué la defensa se esperó hasta el 9 de febrero para informar eso al despacho fiscal porque no lo informó el mismo 25 de noviembre un día posterior a la finalización del descubrimiento pero solo hasta el 9 de febrero pudo verificar que no estaba en la totalidad las 179 gigas fue tan tan fue supremamente atinado el trabajo de los investigadores que solo dos meses y medio después pudieron determinar que no se habían descubierto las 179 gigas pero ese 9 de febrero señor juez se ordenó por parte de su presidencia y así lo hizo la Fiscalía General de la Nación entregó la totalidad de las gigas a partir de esa fecha su señoría y adicional a eso los elementos materiales probatorios también que presentaba la Fiscalía General de la Nación en su acusación a través o a partir de esa fecha desde ese 9 de febrero seguimos en la misma discusión frente a que la defensa sigue manifestando que nos hizo el descubrimiento completo y la Fiscalía ya señor juez desde el 15 de junio quiere referir y reiterar que lo ha hecho lo que estamos es dando cumplimiento frente a peticiones o observaciones que se han hecho como se lo manifesté oficios que no son legibles señor juez ahora la Fiscalía General de la Nación tampoco ha verificado o quiere tener la capacidad de determinar si un elemento es vital o no para la defensa señor juez pero de la simple lógica después de escuchar a una persona que ha manifestado posibles amenazas los atentados señor juez creo que no era un elemento que se tenía que generar una discusión de esta naturaleza no era para llevar a este punto señor juez de seguir diciendo que no se han entregado la totalidad de los elementos que faltan elementos por descubrir que se han generado dilaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación cuando la Fiscalía cumplió con el descubrimiento estamos frente a unas observaciones que ha tratado la Fiscalía señor juez basado en cada petición que se hace distinta en cada una de las audiencias cumplir usted nos dio un plazo hasta el día de hoy señor juez posiblemente dijo esperaba soñemos dijo usted respecto a que mi investigador pudiera cumplir señor juez y pasado en ese punto en esa manifestación que usted hizo pues emití la última orden de policía judicial con el fin de dar cumplimiento a esas últimas observaciones que hizo la defensa yendo más allá de lo mismo manifestado por este despacho fiscal que considera que el descubrimiento ha sido completo entonces señor juez creo que es el momento y punto la Fiscalía General de la Nación lógicamente le reitera considera que ha cumplido con el descubrimiento con la totalidad que hay observaciones frente a elementos es distinto señor juez ejemplo reitero la no legibilidad de algunos documentos eso se está haciendo o se está tratando de solucionar señor juez la solicitud de la copia forense de las declaraciones obtenidas por la Corte Suprema de Justicia se está tratando de solucionar señor juez si es más mire la Fiscalía es tan clara señor juez que es para este despacho claras maniobras delatorias usted dio una orden el 15 de junio el 23 estamos hoy 23 la defensa no me ha hecho descubrimiento de ningún elemento material probatorio para ir adelantando usted dio esa orden señor juez y hoy 23 de junio ningún elemento se me ha trasladado ninguno entonces observará usted que hemos tratado como Fiscalía General de la Nación de dar cumplimiento a lo establecido en la norma procesal pero señor juez reitero aceptaré cualquier petición de rechazo y si no tengo como defenderme pues no podré pero señor juez creo que como usted lo dijo esperemos que de aquí al 30 de junio se pueda entregar el cumplimiento de las últimas observaciones de no ablogarlo señor juez le presentaré el informe al investigador fue imposible humanamente y pues que se cumpla también con el traslado que usted ordenó el día 15 de los elementos que a la fecha tiene la defensa para poder por lo menos ir adelantando ese juez gracias doctor Daniel en resumen hay observaciones al descubrimiento probatorio que no han podido ser superadas doctor Daniel me corrige va a entregar no sé si ya lo hizo las entrevistas que reclamó la defensa relacionadas o del señor Vélez doctor Evianet ya se entregó su señor las de Carlos Enrique Vélez que son las entrevistas y los informes de resultados de inspección sí señor y los informes de resultados en la corte suprema no se ha podido culminar la verificación de los folios no legibles no señor juez porque adicional a eso solicité originales de las declaraciones para hacer copia forense vamos por partes esos folios no legibles eran varios pero no superaban voy a ser exagerado no superaban la centena sí señor lo que pasa es que recuerde usted que la defensa le manifestó usted que hizo la revisión del 30% que es lo que preocupa usted en audiencia el 14 de abril le ordenó a la fiscalía general de la nación ser proactiva y que hiciera una verificación de la totalidad de las 179 gigas lo que hicimos fue siete funcionarios verificaron la totalidad de las 99 carpetas para ver cuáles folios eran legibles y cuáles no ante eso se me entregó un informe señor juez y es lo que se le está solicitando al honorable corte suprema bueno sí ya lo recordé se habían descubierto y había sido reconocido que no era la totalidad de las gigas del proceso 52-240 después se verificó que era más amplia la información y al parecer había otros folios ilegibles además de los que inicialmente fueron enunciados bueno entonces faltan esos folios ilegibles perdónenme la toma forense de la evidencia digital esa ya se entregó de las declaraciones interceptaciones y demás de las interceptaciones y su señoría de las declaraciones no y una nueva solicitud es de un video que se generó por parte que se entregó por parte de Yanira Gómez entiendo que esas copias forenses las va a intentar obtener la fiscalía así es su señoría o sea no o sea obtener el original para poder ser trasladado a la defensa y que ellos ejecuten el protocolo de evidencia forense porque es que el original está en cabeza de la corte suprema de justicia pero la fiscalía lo va a intentar hacer si no asume las solicitudes que pueda hacer la defensa sobre ese punto así es correcto tengo esos cuatro puntos doctor no sé si se me escape alguno la centralista de Vélez y su compañera resolver el tema de los folios no legibles los originales de las declaraciones tomadas por la corte para que se haga el protocolo de evidencia forense creo su señoría que si no estoy mal son 17 discos ópticos y la y el video de entregado o realizado por de Yanira Gómez no tengo acá disculpen no tengo acá a mano el informe exacto pero creo que son esos son 18 elementos digitales de la última constancia elementos digitales elementos digitales si sería que pronto la doctora Laura Camila nos confirme no tengo acá la constancia específica pero pues de mis apuntes creo que son 18 de la última constancia del 4 de junio disculpenme un momento por favor me escuchan si señor perfecto se escucha autor si me escuchan pero la aplicación me acaba de sacar un mensaje de error entonces permítanme dos segundos lo que me demora en digitar nuevamente el número de conexión escuchan perfecto gracias eran esos cuatro puntos los que tengo entonces doctor Daniel entrevistas de Carlos Enrique Vélez y su compañera un momento doctora Laura folios no elegibles resolver el tema originales de las declaraciones tomadas por la corte para practicarles el protocolo de evidencia digital y se habla de 17 a 18 elementos digitales y un video entregado por Deyanira Gómez ¿es correcto? correcto esa señora última constancia 4 de junio doctora Laura gracias señor juez varias cosas yo creo que yo en mi intervención fui absolutamente respetuosa aquí no se trata de de reiterar ciertos aspectos que ya se ya se han evidenciado las diferentes diligencias y es que el 9 de febrero la defensa sí manifestó que llevamos el 30% el día de hoy la defensa absolutamente ha realizado todas las actividades respecto a las que la fiscalía le ha entregado y la revisión respecto a ese 4 de junio también lo acabo de enviar al al señor juez y que también fue enviado en la oportunidad anterior esa acta que se allegó ese 4 de junio a la fiscalía pues allí se realizan diferentes observaciones que no se permitieron hacer en el acta original frente a la observación número 2 se manifiesta no se entregan órdenes a policía judicial tercero perdón pero ya el señor fiscal nos ha dicho que se van a entregar o sea lo que se va superando o sea ya eso lo superamos sobre hay algo adicional a esos 4 puntos que hemos referido claro que sí por eso es que su señoría por eso iba a ser la lectura de lo que ese 4 de junio se llegó para que se revisara como su señoría solamente ha hecho alucinar ciertos puntos por eso quería dejar de presente que no son solamente esos puntos sino que hay los que no se han superado para darle los que no hay una lista que se encuentra relacionada cuáles folios son pero son los folios ilegibles la lista de los folios ilegibles exacto que creo que el doctor Daniel ya la tiene y lo está solucionando como nos ha manifestado frente a la observación sí se manifiesta no se entregaron a sí mismo no se hace observación alguna luz en este punto no se encuentra con los 5 medios ópticos solicitados y mencionados en el numeral 3-8 cada observación perdón vamos solucionando cada una esos son los mismos medios ópticos doctor Daniel que usted incluye entre los 17 y 18 que aún faltan así es listo doctora Laura se le van a entregar los está obteniendo la señora perdón la Fiscalía General de la Nación por intermedio de su delegado ¿qué más doctora? frente a la observación 6 no se hace entrega del acta ni de los 12 medios ópticos que allí se refieren observación se le van a entregar observación 7 no se hizo entrega del reporte técnico y explicación técnica del DVD que se relaciona el folio 183 perdón es para para yo tener para lograr yo tener claridad ese video es el que se refiere a la señora de Yanira ¿correcto señor fiscal? creemos que sí lo que la defensa sabe entiende muy bien creo que es el reporte técnico de RTBC su señoría que no figuró o no figura no aparece absolutamente nada en el documento como tal entonces está requiriendo a la honorable Corte Suprema de Justicia es el reporte técnico de RTBC sobre ese video no es específico el video que hablamos en el como cuarto el video entregado por de Yanira Gómez si su idea pero este respecto a el documento o sea el reporte técnico de RTBC o sea es documento más nuevo elemento digital ok reporte técnico de RTBC entonces doctora Laura señor doctor doctor Daniel ese lo va a entregar también está pendiente si salió salió en la última orden porque lógicamente como se lo he explicado son lo que se hizo fue un escaneo total del 52 240 entonces verificamos documento por documento perfecto doctora Laura gracias doctor y también se hace a la opción en la observación 11 nos entregó el video rec doble cero cuatro video ese es diferente al video de la señora de Yanira a su vez perdón doctora es para ir punto por punto ese video a qué se refiere doctora o sea o yo recuerdo un video y unos videos del establecimiento carcelario si no estoy mal son esos videos para ser específico en qué video nos estamos refiriendo si señoría esta observación 11 baila con la las observaciones de la fiscalía que ya le relaciono señor juez si pero qué qué video es o sea uno es el video que entregó de Yanira Gómez que falta el reporte técnico que ya el señor fiscal nos dijo que lo está obteniendo este qué video es ya su señoría ya me están aquí manifestando los investigadores de qué video se trata porque en la observación se encuentra la como denominación video rec doble serie 4 así se encuentra establecido en la observación doctor en ese punto sobre otro video en ese punto sí claro su señoría lo que pasa es que tal y como se le está explicando la doctora Laura tal vez en ese punto no se lo hemos podido extender ellos como están revisando los elementos como se lo dije el 52 240 su señoría muchos de esos elementos sí más en parte realmente de la investigación de la fiscalía general de la nación lo que se está haciendo es como tal y lo dice la doctora en el documento dice video rec 004 se verifica directamente con la orden corte suprema de justicia si ese video tiene o no relación con estos hechos señor juez si es así se me está facilitando se me está entregando de no ser así también se me está entregando pero bajo una reserva legal señor juez entonces muchos de esos oficios o muchos de esos elementos o informes de los investigadores de la honorable corte suprema de justicia hacen relación o enunciación o enunciación de evidencia digital que no toda tiene relación directa con estos hechos señor juez ese ha sido el otro trabajo que se ha esperado para completar ese video se está verificando directamente si tiene relación con los hechos obviamente se lo descubrirá a la fiscalía a la defensa si no lo obtendrá con la reserva correspondiente se hace referencia a otras indagaciones y discutiremos o mejor verificará si es viable su descubrimiento de acuerdo 348 349 si no estoy mal permítanme con la ressa que se está no no Vamos a ver. La norma que dispone que cuando información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en curvos o posteriores como restricciones al descubrimiento probatorio. ¿Estoy en lo correcto en la interpretación que hago de los hechos, señor fiscal? Así es, señoría. Correcto. ¿Qué podrán ser, igualmente, descubiertos de ser necesarios conforme al parágeno? Con la restricción y en la debida reserva que debe guardar quien los reciba. Entonces, doctora Laura, entonces queda video REC 004 por verificar su contenido y si hace relación con los hechos. Doctora, sigamos. Gracias, doctor, pero es que frente a ese video, pues, obviamente que la defensa hace alusión porque en el escrito de acusación se habla de la inspección AC 52-240 y dentro de los anexos, pues, supuestamente existe ese contenido. No es que la defensa se esté inventando. Sí, lo estamos, eso lo entendemos, doctora. De lo relacionado en el escrito. También lo entiende y dice que está verificando para obtenerlo y realizar el descubrimiento. Sí, su señoría, lo que pasa es que aquí se están haciendo manifestaciones que no son ciertas frente a aspectos y a manifestar que es que la defensa cada día está haciendo solicitudes nuevas o de aspectos que la fiscalía no tiene y que no ha sido cierto, señor juez. Entonces, usted, lastimosamente, señor fiscal, en esta oportunidad ha hecho manifestaciones y a la defensa no se le ha permitido, pues, que pueda evidenciar lo que no es cierto y lo que cada día ha demostrado es que continúa la falencia de la fiscalía por parte de ese descubrimiento. Continuando con las observaciones que se pusieron de presente ese 4 de junio y que también la defensa en pretérita oportunidad allegó a todas las partes, esa copia de esas observaciones, a la procuraduría y a su vez a la representación de víctimas y al despacho de esas observaciones de ese 4 de junio. Iba a su señoría en el numeral 11 frente a lo manifestado de ese video. A su vez, frente a la observación 13, es una observación que se encuentra conjunta porque se entregan los folios solicitados, pero no se entregan los videos de la audiencia frente a un descubrimiento de la formulación de acusación. Y, pues, se reitera nuevamente esa solicitud respecto del numeral 13 de ese otro video. ¿Video de qué audiencia? Perdón, doctora Laura, ¿video de qué audiencia? Ya, su señoría, ya le manifiesto. Frente a la observación 13 se manifiesta, se... Para ir punto por punto, doctora, para no acumularlos. ¿Qué video es? Porque yo recordaba un video y ahora salen tres. ¿Video de una audiencia, de alguna declaración, como para ubicarlo entre los 17, 18 elementos digitales que ha hablado el doctor, que nos ha hablado el doctor Daniel? ¿Es una audiencia de alguna declaración, alguna entrevista que se hizo en video? Sí, señoría. ¿Es una pieza procesal? Porque no me queda claro... No, ya me mencionaron los investigadores que es el punto 3, está sin la observación. Frente a la observación... O sea, es que no... No, señor. Frente a la observación 14 se manifiestan los bien. Según las observaciones realizadas por la asistente del despacho fiscal, Esta observación corresponde a 14 carpetas copiadas del D de Toshiba serie finalizado en S6-TRPG. Asimismo, se solicita especificar los abonados de los profesores entendiendo que la respuesta del oficio número de CTI 10900 folio 7 se manifiestan y pues no han sido entregados los mismos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y a qué se refieren? Ya me dicen, señor, los investigadores que frente a las observaciones 14, 15 y 16 se encuentran sin novedad. La siguiente, su señoría... Perdón, doctora. 14, 15 y 16, pero o sea, esas 14 carpetas sin novedad es que no hay nada de nuevo respecto a que no se cumplió o ya están superadas. Ya están superadas. Listo, entonces, 14, 15 y 16 me dijo de su acta, de su oficio, superadas. Listo. Siguiente punto. Frente al siguiente punto, la observación 17 se señala no se entregó informe que da cuenta el procedimiento de RTBC, así como se entregó el álbum fotográfico de los videos identificados como REC 003, REC 008, REC 013, en igual sentido, lo mencionó al presidente Cuarón, se solicitó imagen, se había solicitado desde la primera oportunidad la imagen forense que pues no ha sido entregada. La pregunta, esa imagen forense, yo lo tengo todo como evidencia digital, esa imagen forense, doctor Daniel, es un álbum fotográfico, ¿cierto, doctora Laura? ¿Me dice? Sí, su señor, los investigadores me han manifestado que allí se entregaron ciertos videos que fueron aportados y también referidos a la cárcel La Picota. Bueno, entonces, ¿videos de la cárcel La Picota? Susa, ya son los videos de ingreso del doctor Diego Javier Cadena a las instalaciones de la cárcel Nacional de la Picota. Ok, ¿videos de la cárcel La Picota? ¿No se entregaron los videos? Su señoría, esos videos, perdón, pues, no es para generar discusiones, pero el mayor respeto del doctor Laura, esos videos se entregaron. Vamos, perdones, doctores, vamos al punto, les voy a pedir, contesten mis preguntas, para evitar ahondar en otros temas que ya se escapan de lo que nos está ocupando y que yo lo que quiero aquí es precisar, precisar y ya tener claro para poder avanzar, doctores. Para tener claro, la doctora Laura ha dicho que es lo mismo que se ha pedido desde el principio, el doctor Hernández hace insistente en que son nuevas peticiones, ya para no andar en esa discusión, tengamos claro qué es lo que falta, qué es lo que se va a entregar y qué es lo que la fiscalía considera que no debe entregar. ¿Listo? Entonces, esos videos que el doctor Daniel me dice, corresponden a los ingresos del señor Cadena, el establecimiento carcelario La Picota. ¿Se entregaron, doctor Daniel? Los videos, hablo de los videos. Exacto, los videos. Los videos hacían parte de las 179 gigas. Lo que se está solicitando son los originales, señor juez, para hacer copia forense, para todo el trabajo de copia forense. Precisamente por eso es que es... Están comprendidos entre los 17 o 18 elementos que usted me refirió. Sí, señor, y que se están solicitando nuevamente. Ahora, eso en cuanto, y yo estoy hablando del registro fílmico, del video como tal. La doctora Laura me dice que hay un álbum fotográfico, entendería yo que sería una... Se me olvidó el nombre de esa actividad. Un reconocimiento en álbum fotográfico, su señoría. No, no, no. Esperen, no me cambien el tema porque si usted me va a hablar de reconocimiento es otra cosa. Permítanme. ¿Unos fotogramas del video? ¿Son fotogramas del video lo que falta, doctora Laura? Su señoría, sí, lo que pasa es que el informe que la fiscalía descubre manifiesta que el video tiene problemas técnicos y se encuentra dañado. Por eso es que la defensa tuvo que solicitar la imagen forense de ese video de acuerdo al informe de la misma fiscalía donde manifiesta que se encuentra dañado dicho video. ¿Es así, doctor Daniel? Porque flaco favor se le hace a la práctica aprobatoria. Vamos por partes, doctor Calderón. Vamos por partes. Uno por uno. Uno por uno. No, no tiene que ver con esto, señoría. Qué pena que lo interrumpa. Solamente quería pedirle permiso para ausentarme cinco minuticos. Si es posible que paremos una urgencia. Cinco minuticos. Y vuelvo que tenemos una urgencia que solucionar. Le prometo que solamente son cuatro o cinco minutos. De acuerdo, doctor Andrés. Cinco minuticos. Gracias. 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 Creo que ya estamos nuevamente todos. Señoría, ya el doctor. Problemas de audio, doctor Hernández. Doctor Andrés Felipe. No, no está el doctor. Ah, sí. Señoría, un minutico ya. Ya está retornando el doctor Caballero. Salió un momento la portería. mean la 어쨌든. 這邊 vamos a ponerse a mirada. Así. Un momento. No, no. No. No, no. No, no. Gracias. 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 Continuemos. ¿Doctora Laura? Sí, su señoría. Bueno, esa es la observación catorce. Sí, señor. Catorce carpetas copiadas de un disco duro. ¿Se entregaron esas catorce carpetas o están pendientes, doctor Daniel? Eso sería como está en la observación, se volvió a hacer el requerimiento a la honorable Corte Suprema de Justicia. Todo lo que está en la constancia, que figura como pendiente, se volvió a requerirse, señor. Correcto. O sea, eso está pendiente de recaudo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero lo voy a anotar como un punto aparte. Catorce carpetas. Eso corresponde, para tener claridad, al expediente, se me olvida el nombre, el número. Catorce carpetas corresponde al expediente cincuenta y dos cuarenta. Sí, su señoría. Pero, o sea, estaban al interior del cincuenta y dos cuarenta. O sea, ¿sí o no? Son partes. Lo que pasa es que como son carpetas que están o que figuran en un disco aparte, pero el disco hacía parte de las pruebas del cincuenta y dos cuarenta. Eso sería la revisión de los elementos. O por lo menos esas carpetas no hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes ni de los elementos materiales probatorios que utilizará la fiscalía en su acusación. En su juicio. Pero serán descubiertos a la defensa. Así será, señoría. Correcto. Doctora Laura, ahí me hablan también de unos abonados, pero es que, ¿qué es lo que está solicitando respecto a eso la defensa? O sea, que le especifiquen los abonados porque creerían que esa ya es una labor defensiva. O qué es lo que se dice de esos, abro comillas, se solicita especificar qué abonados nos ocupan y no nos ocupan en este proceso. Sí, señoría, en la observación 14 ya pues había quedado sin novedad por parte de los investigadores frente a la entrega que manifiesta el doctor Daniel. O sea, ¿eso ya no tiene observaciones? O sea, ¿ya se entregó? ¿Lo saco de mi lista? No, no, señoría. Yo digo que de acuerdo a los manifestados. Ah, ok. Listo. No, pero me refiero a ese último apartado, que es el que me... O sea, hay 14 carpetas que estaban en un disco duro que se van a entregar por el doctor Daniel, que hacen parte del 52-240, que no hacen parte de los hechos, pero que sí pertenecen a ese proceso y que se le va a descubrir a la defensa. Eso ya lo tengo anotado. Sí, señor. Me refiero es que a esa solicitud de especificar qué abonados ocupan y cuáles no en este proceso. No entiendo ahí qué es lo que pretende, qué es lo que requiere la defensa. O eso ya lo dejo de lado. Novedad. Correcto. Siguiente punto, doctora Laura. El siguiente, su señoría, pues que ya creo que ya habíamos llegado ya al 17, la observación 17, que se señala que no se entregó informe, que da cuenta del procedimiento y se hacía alusión a los diferentes videos que ya se habían manifestado. Sí, creo que tenemos por ese punto, señor juez. SRTBC, eso ya está, ya dijo el señor fiscal que lo está obteniendo. Sí, señor. Frente a la observación 20, se manifiesta no se ha entregado el ID 267-21-0269. No coincide con la observación referida por el despacho, porque se han hecho alusión a otros ID en las actas de descubrimiento. Y el contenido es otro, su señoría, respecto de que no coinciden los ID. ¿A qué corresponde? Pues dentro de mis escasos conocimientos sobre ese tema técnico, generalmente cuando me hablan de ID, mi mente se traslada a procedimientos de interceptación de comunicaciones y esos ID corresponden generalmente a una específica comunicación objeto de interceptación. ¿Hablamos de interceptaciones? Sí, su señoría. Correcto. Respecto de esos ID denominados. Correcto. Pero yo tengo entendido, perdónenme, vamos punto por punto. Yo sé que puede ser un poco demorado, pero cuando lo he querido hacer más rápido y darles y no interrumpirlos tanto, nos metemos en unos enredos. Lo que yo quiero es que hoy por lo menos tengamos eso claro. Esos IDs. Es un ID específico. Generalmente un dispositivo de almacenamiento trae el registro de varios IDs o de varias interceptaciones. Es todo un CD contentivo de interceptaciones. Las interceptaciones contenidas en un informe respecto a un concreto abonado celular o una comunicación específica. ¿Qué es lo que extraña la defensa en ese punto? Gracias, su señoría. Lo que extraña la defensa es que el ID que se descubre no es el mismo que se manifiesta por parte de la fiscalía. Es decir, que los servicios a los que hacemos referencia en este momento no han sido descubiertos, señor Fuerza. Correcto. O sea, por el número. Sí, señor. Así es. Por el número de ID el 267-210-269. Señor Fiscal, usted ya revisó eso, me imagino yo. ¿Fue algún error en el número de ID o es que faltó algún CD por entregar? Su señoría, ese es uno de los temas precisamente de discusión. Todas las interceptaciones que hacen parte de esta oposición ya se entregaron. Usted lo acaba de explicar muy bien. Un ID hace parte de la evidencia digital. Si figura un error en alguno de los informes, reitero, es uno de los informes que se obtuvo la Honorable Corte Suprema de Justicia frente a como se denominó. Informes de interceptación. La evidencia se entregó. La evidencia se entregó, su señoría, que es la interceptación. Dispositivos de almacenamiento contentivos de los audios de esas interceptaciones ya se entregaron. Ya. Correcto. No me va a sorprender la Fiscalía en Desarrollo del Juicio Oral sacándome el ID 267-210-269 y que no esté dentro del registro entregado, dentro de las comunicaciones entregadas. Su señoría, ni siquiera es un tema de sorprendimiento. Discúlpeme, en ese punto se lo explico. Perdón la palabra. Perdón la palabra. Estoy haciendo una hipótesis. No va a salir un ID no entregado. Eso lo tenemos claro. Ya todos están entregados. Exactamente. Es ese punto. Ningún ID. Sobre ese punto, me dice el señor fiscal, como usted escucha, que todas las interceptaciones están entregadas y que ese número que no coincide o puede obedecer algún error en la digitación del número, pero que todas las evidencias, o mejor, todo el contenido de los registros de interceptaciones, todos los ID han sido entregados. ¿Hay algo más sobre ese punto? Sí, su señoría. Respecto a ese punto, hay otro ID que manifiesta la defensa que no se le ha entregado de todas maneras. Y de acuerdo a mis decisiones del señor fiscal, yo sí le solicitaría que se revisen esos esos dos números de ID, porque pues no es que la defensa al arbitrio haya mencionado que son ciertos que no existen, sino ha especificado dos números de ID con respecto al siguiente, que es el ID, su señoría, veintiséis cuatro cincuenta y cuatro. Perdón. Yo tengo aquí anotado el veintiséis setenta y dos diez dos seis nueve. Así es. Sí, señor. Y el siguiente es el dos sesenta y cuatro cincuenta y cuatro cero ocho respecto a esos dos puntos. Entonces, hay que hacer alusión la defensa. ¿De qué fecha, su señoría? Perdón. ¿De qué fecha, doctora Laura? ¿Y en qué informe? Me imagino que esos están contenidos en un informe. ¿Y de alguna? Sí, su señoría, ya tengo que verificarle porque respecto de la observación que manifiestan los investigadores, pues se encuentra referenciado únicamente los ID que se señala que no coincide con la observación referida por parte del despacho fiscal. ¿Observación referida por parte del despacho fiscal en qué momento? ¿En el escrito de acusación? ¿En el anexo? ¿O en una de las actas de descubrimiento? Como lo manifestaba de acuerdo en la última acta, la fiscalía realiza unas anotaciones pues que la defensa firma y a su vez nosotros, el mismo día radicamos nuestras observaciones que no se nos permitió hacer dentro del acta. Hagamos una cosa, doctora Laura, doctor Daniel. Sí, señor. Habla con sus investigadores, doctora Laura, y le dice al señor fiscal, ¿en qué informe de interceptación están contenidos esos ID que se dice no coinciden? Y la fecha, o sea, la fecha del informe, ¿en qué informe están contenidos? Para que el doctor pueda verificar, mire, correspondió a que se anotaron mal los ID en el informe, pero están dentro de las comunicaciones ya entregadas. ¿Listo? Voy a dejar esa nota simplemente porque no es un problema de que se haya falta de descubrimiento, sino que puede haber un error en la numeración y pues requerimos, sí, doctora, que nos digan qué informe está para que pueda hacerse esa verificación. Siguiente punto, doctora Laura. El siguiente punto, señoría, es la observación número 29, que se señala lo siguiente, referido al numeral 28 del escrito de acusación. Si vas a emitir copia, le me enfrense los ID de las actividades que se evidencian en el informe 52 10 642, como se observa en el archivo adjunto. Perdón, doctora Laura. Yo estoy siguiendo el informe de informática. Bueno, el documento que se me corrió traslado y me corrige si estoy siguiendo el que no es. Observación 29. ¿Sí? Me dice aquí, no se entregó y me ocurrió en monitoreo. Sí, sí, su señoría. Es que hay dos documentos que yo también he enviado la vez pasada, desde la anterior audiencia. Ahí se lo acaba de enviar su señoría otra vez. Se encuentra respecto de la observación 29, porque las otras se encuentran sin novedad por parte de la defensa. Observación, bueno, voy a anotar la observación 29. ¿A qué se refiere, doctora? ¿Cuál es esa observación? Gracias, su señoría. Respecto de esa observación, se hace una alusión en el informe de la fiscalía respecto de unos resultados respecto de unos abonados telefónicos. Sin embargo... ¿Los resultados de interceptación? Sí, señor. De unos análisis de unos abonados celulares. ¿Qué pasó con esas? Porque el señor fiscal me dice que todas han sido entregadas. Allí se manifiesta que no se entrega la imagen forense del escucha y el análisis del abonado 310 5760229 que se evidencia en el informe 52. No se entrega la imagen forense. Y el análisis del abonado celular. La imagen forense, doctor Daniel. Su señoría, es que ese abonado celular no tiene relación con los hechos jurídicamente relevantes. Es lo que tiene directamente relación con el juicio con el señor Jorge Hernán Plaga. No tiene relación con nuestros hechos. ¿No lo va a entregar fiscalía? No, su señoría. Yo firmé una reserva legal ante la Corte Suprema de Justicia y frente a ese punto no. Su señoría, en este punto pues nuevamente le solicito que la defensa está haciendo alusión a lo que la fiscalía ha hecho alusión en el escrito de acusación y lo que contiene ese radicado 52.240. Determinar que sea o no de una u otra manera porque es que la discusión ahorita, primero estábamos, se ha hablado anteriormente frente al objeto de las órdenes que contenía que no tenían nada que ver y resulta que sí tenían todo que ver. Y hoy, frente a estas observaciones de la defensa, pues están manizando y se están calificando que no se van a descubrir cuando hacen parte de lo que la fiscalía de una u otra manera se ha comprometido en su escrito de acusación con lo manifestado en ese radicado 52.240. Entonces, si le preocupa a la defensa, que en un principio se manifieste que hace parte de ese contenido y sin conocer la evidencia de la defensa, pues se manifiesta simplemente que es que no tiene relación con los hechos jurídicamente bajo la óptica del señor fiscal o puede ser eventualmente favorable a la defensa. Doctor Daniel. Su señoría, es que realmente cuando se presentan así las observaciones, si la defensa me manifestara por lo menos ese número abonado telefónico a quien corresponde, o por lo menos así, señor juez, también podría, es que entenderá también su presidencia y la defensa es que esto no es un tema tampoco de la Fiscalía General de la Nación. Es un tema de traslado aprobatorio de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso que se encuentra en etapa de juicio, sobre los cuales, pues lógicamente, señor juez, ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, si hay una interceptación de X persona que nunca tuvo una relación con esta investigación, pues no soy yo tampoco, pero sí es la Corte Suprema de Justicia la que me impone una carga frente a una reserva y sobre la cual, pues, si me dan un abonado telefónico específico, señor juez, si lo que manifiesta la señora defensora frente a ese punto, pues puedo obedecer a que no lo entrego por la reserva. Pero si me dice, es que ese teléfono corresponde a uno de los testigos del caso y que fue interceptado, claramente, señor juez, tengo esa obligación, ¿sí? Es que acá es un tema que también es de traslado probatorio, señor juez, dentro de un proceso que se encuentra en etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia. No es un tema de criterio de la Fiscalía General de la Nación. Igual, también, señor juez, si usted así me lo ordena, yo los traslado. No tengo ningún problema, como usted lo dijo, trasladando la reserva legal también. ¿Pero los tiene, doctor Daniel? Claro que sí, su señor, claro que sí. Y ese 0, ese 0, 2, 29, ese 0, 2, 29, perdón, su señoría, discúlpeme, para aclararle a usted, ese 0, 2, 29 sí va a ser traslado porque sí hace parte de los hechos. Si me hubieran dado una relación específica de quién era, pues lógicamente no entramos en ese... Vamos por partes, vamos por partes y así ahorramos discusiones innecesarias. Doctora Laura, ¿cuál es el abonado al que ustedes hacen referencia en ese punto? Usted ya me lo leyó, pero no alcance a tomarle nota. ¿Cuál es? Doctora, al micrófono. Gracias, señor juez. Sí, igual también, este documento se envió al juzgado. Sí, pero para qué... Yo lo estoy situando en la página 23 de 35, frente al numeral 28 del escrito de acusación en el informe 5210-642 del abonado celular 310-576-02-29, allí se hacen manifestaciones de que hay unos registros telefónicos de 11.979 llamadas entrantes y salientes respecto de ese abonado celular. Perdón, espérame, me ubico nuevamente entonces. Observación 29, ¿cierto? 29. 29. No, 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 no. Ah, ya, 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 acá está, ya. Es el abonado 310-576-02-29. Sí, señor. 5-760-02-29. Doctor Daniel, ¿es el mismo que usted me decía hace un momento que sí aparte y que sí lo va a entregar o que sí lo entregó? Exactamente, su señoría, ese es el que se va a entregar. Ese es el que ya se entregó sin copia forense, pero se va a entregar y el informe de análisis no es legible. Es el que también se está frente al documento. Se va a entregar copia forense. Copia forense y la verificación del informe porque no es legible. Señor juez, usted me puede regalar un receso de tres minutos para conectarme a una audiencia ante el Tribunal Superior de Cali. Es que no me han querido suspender la audiencia y me quieren dejar una constancia simplemente para manifestar que me es imposible estar en dos audiencias al mismo tiempo. Suspendamos otros tres minutos, cinco minutos. Gracias, señor. Simplemente para dejar, doctora Laura, queda claro que se le va a entregar, ¿cierto? Claro, sí, señor. Gracias. 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 doctor Also Corro, doctor Muñoz, muchas muchas gracias, ya inmediatamente reinicio la otra audiencia, muchas gracias permiso listo si, ya gracias no hay problema, continuamos entonces estábamos hablando de que nos había entregado imagen forense y análisis de abonado celular 310-576-20229 y me dice el señor fiscal que se va a entregar, entonces creo que esa observación pues no queda superada porque doctor Hernández me corrige, no se ha entregado la evidencia forense la evidencia forense imagen forense perfecto siguiente punto doctora Laura si señores, frente al numeral 28 del escrito acusación frente a la imagen forense del dividir se evidencia frente al informe 52-1642 como se observa en el archivo adjunto de ese requerimiento frente a las elecciones señala un dividir con número consecutivo número R74611-M63-970 debidamente embalado y rotulado frente a la fiscalía se menciona que nos ha entregado copia de la imagen forense de los IDs de las actividades eso esa observación se tiene en cuenta la prueba acta que entrega la fiscalía al momento nos ha entregado esa imagen forense respecto de ese consecutivo anteriormente referenciado perdón doctora nuevamente usted me habla de ID y mi mente automáticamente piensa en interceptaciones pero yo sé que hay otras pues otras otros elementos que se identifican con con esa con esos literales es una interceptación ¿qué es lo que hay en ese dividir RT perdón R74-611-M63-970? ¿qué es lo que hay ahí? su señoría hasta o la defensa no lo sabe porque no se le ha entregado doctora Laura sí señor ese ese documento que se hace alusión frente al dividir cuando hablo de los de los ID es lo que refiere la fiscalía en su respuesta en la observación de la respuesta que manifiesta no se ha entregado copia y manifiesta de todos los ID de las actividades que se encuentran en el informe 52 10 6 creo que ya entendí sí señor doctor Daniel eso es parte de los 17 o 18 elementos que no se ha que no se ha entregado la imagen forense exacto hablamos de imagen forense imagen forense porque copia simple ya se entregó copia simple se entregó eso lo tenemos claro ya ha sido claro que ya entregó todo en copia simple y que está cumpliendo el requerimiento de la defensa de que se entregue la imagen forense eso está entre los 17 y 18 así es doctora Laura se le va a entregar en los días siguientes con cual continuamos gracias señor juez respecto de la observación 31 se tiene lo siguiente respecto al número al 23 del escrito de acusación se señala pues la solicitud estuvo sirve a emitir copia del informe número 22 6431 de fecha 2018 13 de mayo en el que se evidencia el número del informe 11 23 04 36 en el folio 1 como se observa en el screenshot que ha llegado la defensa en el informe que ha sido trasladado allí en ese screenshot al final se encuentra referenciada una información que se encuentra en un informe número 11 22 6 4 31 de fecha anteriormente mencionada y que contiene evidencia físicas junta en este informe debidamente embalado y rotulado según la manifestación de la fiscalía la fiscalía respecto a esa observación manifiesta que no se observa que en ninguna parte de la PJ mencionara nexos que el del informe antes mencionado como lo manifiesta su señoría ahí en ese numeral pues se hace alusión a lo contenido en dicho archivo frente a la constancia que deja la defensa se manifiesta en ese requerimiento que contrario a lo manifestado por la doctora Viviana Espinosa no han sido descubiertos su señoría dicho informe bueno lo que le entiendo doctora Laura a ustedes se les entregó me corrige si le di mal señor el informe 11-22-64-31 del 13 de mayo 2018 cierto si se habla de otro informe o sea se alusiona a otro informe que es el 11-23-04-36 y que el mismo según le entiendo tendría información evidencia física si y me dice que ese informe y esa evidencia no se le ha entregado es así si si señor doctor Daniel si señoría ese informe al que se se alusione en uno de los medios de prueba referidos en el escrito de acusación y que fue descubierto informe número 11-23-04-36 y que se dice que contiene información embalada y rotulada fue entregada su señoría es que el informe 11-22-64-31 de fecha de mayo del 2018 fue entregado tal y como usted lo mencionó ese informe dice tener informe se sostiene en otro informe que es el 11-23-04-36 ese es el que está reclamando la defensa y ese es el que se está solicitando en esos momentos a la corte suprema porque está dentro de las labores posteriores de ubicación o sea ese sí lo puedo anotar doctor Hernández que no se le ha entregado no el 31 no el terminado en 31 sino el terminado en 36 exacto pero su señoría también hacer la claridad muchas las reglas de la experiencia nos dictan que los informes de interceptación muchas veces se generan como parciales y lo que se hace referencia el informe final dice dando alcance a tal informe también se verificará ese punto ¿tenemos certeza de eso? no, no, no su señoría precisamente se está verificando muchas veces una interceptación que se desarrolla durante un lapso de seis meses contiene informes parciales que al final todos son recopilados en el último informe así es creeríamos que podría ser el caso y que el informe terminado en 36 es un informe parcial y que todo lo allí contenido está ya en el informe terminado en 31 pero lo tenemos que verificar ¿es correcto? exactamente así es voy a anotarlo entre lo que está pendiente el informe terminado en 230436 usted nos dirá si ese informe contiene lo ya entregado o si eventualmente contiene otras otra información doctora Laura gracias señoría y pues ahí seguiría la observación 35 pero se encuentra referencia a lo que ya votamos de las órdenes a policía judicial respecto del señor Carlos Enrique Vélez bajo ese aspecto su señoría no existiría más novedades por parte de la defensa su señoría gracias doctora Laura recapitulando señor fiscal doctor Daniel usted va a entregar porque lo está recopilando de la corte suprema de justicia haciendo las demás labores correspondientes para cumplir ese propósito las tres entrevistas que rindió Carlos Enrique Vélez contentivas de señalamientos sobre presuntas amenazas para que la defensa pueda verificar si eventualmente le puedan ser favorables a su hipótesis la entrevista de la esposa creo que se llama la señora de Yanira no esa es otra persona esa ya fue entregada su señoría la entrevista de la esposa ya fue entregada listo de la señora de la señora de Yanira de Yanira de Yanira perdón gracias los folios no elegibles que los está recopilando la Fiscalía General de la Nación que yo había dicho que se habían señalado una centena alrededor de una centena de folios con las primeras gigas de información cuando se entregó todo se estableció la existencia de otros aunque el original de las declaraciones tomadas en la Corte Suprema de Justicia que corresponde a 17 o 18 elementos digitales la evidencia forense de la declaración y un video entregado por de Yanira Gómez si si el reporte técnico de RTBC sobre los videos el video REC 004 que si va a verificar si hace parte de los hechos el video de la cárcel La Picota entendí yo con los fotogramas que tiene problemas técnicos se encuentra dañado y se está recopilando la imagen forense así es las 14 carpetas digitales me imagino escanografías de los documentos del proceso 52-240 que son 14 carpetas que al parecer hacen falta ¿sí? No, no señoría en ese punto si quiero ser claro no, no, no hacen falta el 52-240 son 14 carpetas que anuncia la defensa figuran en un elemento digital almacenado pero que ese elemento hace parte del 52-240 que es lo que va a verificar la Fiscalía General de la Nación pero la totalidad de las carpetas del 52-240 fue trasladada a su ser toda la razón sí o sea son 14 carpetas digitales a las que se hace alusión en el expediente 52-240 se va a verificar si tienen relación con los hechos exacto correcto para hacer entrega listo los dos ID's verificar si la defensa tiene que entregar o informar a qué informe hacen correcta a qué que la doctora Laura se comprometió a que le va a informar al doctor Daniel a qué informe hace referencia a esos dos ID's el terminado en 269 y el terminado en 408 para que la el señor fiscal pueda verificar si corresponden a esta actuación o si fue algún error en digitación en el informe correcto doctora Laura listo imagen forense de la interceptación del abonado celular 310 terminado en 229 que ya la el señor fiscal dijo que ya lo verificó y que se le va a entregar a la a la defensa del señor CAE esto también hace parte de los 17 18 elementos digitales y el informe terminado en 436 en 1123 0436 al que se hace referencia en otro informe se va a verificar si es un informe parcial no obstante de todas formas dijo el doctor Daniel que se lo va a entregar a la defensa del señor cadena quedamos claros en esos puntos doctora Laura entendería yo doctora Laura ya no hay más observaciones si su señoría respecto de lo que se ha manifestado por parte de la defensa así se cumpliría con el descubrimiento de la fiscalía una vez haga entrega de esto lo que se ha entregado en copia simple se va a entregar como evidencia digital y estos son todos los puntos y ya quedan anotados el doctor Daniel me ha dicho que no los ha entregado como evidencia digital en lo que corresponde a evidencia digital lo que toca verificar respecto al informe lo que toca verificar respecto a los IDs y todo esto lo va a entregar la fiscalía es un compromiso correcto doctor Daniel doctor Andrés Felipe y doctor Andrés para no ser repetitivo yo sé que usted ha estado atento a todo lo que ha manifestado la doctora Laura a las respuestas que ha dado el doctor Daniel y a los compromisos que ha adquirido el doctor Daniel hoy respecto a lo que va a entregar a la bancada defensiva hay algo adicional para la defensa del señor Salazar que no haya sido señalado por la doctora Laura Camila gracias señoría por el uso de la palabra así prometo ser comprometido con tratemos de no es el tiempo doctor no es el tiempo que quiera es no repetir para no generar más confusión que claridad con respecto por supuesto ya quedó absolutamente claro el tema de los folios ilegibles se están haciendo las jurisdicciones esperaremos entonces el resultado de lo mismo igualmente pues con las entrevistas rendidas por Carlos Enrique Vélez donde se procederá también a revisar si efectivamente pueden ser favorables para la defensa pero bueno en cuanto a las solicitudes que se hicieron en la dirigencia pasada por parte de la defensa de Juan José Salazar Cruz pues debemos decir que no se ha obtenido respuesta alguna entendemos que simplemente porque se están haciendo las verificaciones correspondientes de hecho el día de ayer se reiteraron esa solicitud de observaciones a través doctor Andrés doctor Andrés ya que tenemos tiempo y no estamos de afán hoy repitámoslas para que el doctor Daniel y yo las tengamos claras cuáles son las en concreto lo que reclama en la defensa el señor Suárez si Juan José Salazar su señoría en su momento se hicieron unas observaciones yo voy a ir revisando una a una las que se hicieron hubo unas que quedaron pues ya plenamente superadas solo las que faltan doctor Andrés si señor voy a las que faltan permítame ir leyendo el informe en la observación cuarta en la observación cuarta se hizo referencia si se tuvo una respuesta donde se decía que respecto de la orden de policía judicial número 609 7243 de fecha 17 de noviembre de 2021 suscrita por el ciudadano Oscar Rodolfo Vargas Soler no se hará entrega esa fue la respuesta que se tomó y yo solamente insistiría en consultar si efectivamente no se va a hacer entrega o se procederá a hacer entrega para que no se rechace esa fue una observación que quedó desde la es una declaración del señor Vargas Soler es una orden de policía judicial número 609 7243 de fecha 17 de noviembre del 2021 perdón doctor es que no soy tan rápido en digital y prefiero tomar not una orden a policía judicial que número 609 7243 de fecha 17 de noviembre del 2021 desconocemos la razón la cual nos ha entregue esta información es una orden y que tiene que ver con el señor Vargas Soler tranquilo doctor Daniel usted sabe terminada la manifestación le doy el uso de la palabra para que nos aclare procedo con todo con el listado de observaciones o vamos una por una no 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 una por una doctor una por una estamos en la usted me dice número 4 de su informe que es una orden a policía judicial 609 7243 del 17 de noviembre de 2021 le pregunto usted me mencionaba una persona Oscar Rodolfo Vargas Soler quien es el esas esas porque es esa orden yo quisiera conocer de que es esa orden su señoría precisamente pero Vargas Soler o quien es Vargas Soler no es una persona que tiene que ver con la fiscalía y no con nosotros porque es una orden de policía judicial precisamente ¿a quién es dirigida la orden? permita y busco en el informe exactamente donde se encuentra dos segundos doctor Daniel dos segundos su señoría es la orden del proceso de compulsa copias de narcotráfico ah ok ya doctor Andrés Felipe el doctor doctor Daniel nos había dicho inicialmente que con fundamento en una declaración relacionada a las presuntas amenazas recibidas por el señor Vélez se recibió una declaración de una persona que hizo referencia no a los hechos de este caso sino a las amenazas y a su vez digamos denunció o puso en conocimiento actos de narcotráfico que nada tienen que ver con este caso y que por eso pues es de otro proceso es una indagación por narcotráfico que no teniendo nada que ver con este caso no se descubrirá dentro de este proceso ¿queda claro doctor caballero sobre ese punto? así es señoría hay procedo con la quinta observación que se hizo en la audiencia pasada es el caso de narcotráfico lo que pasa es que en la intervención anterior no se mencionó exactamente el número ni la fecha ni el nombre entonces por eso no pero ya lo tenemos claro doctor Andrés ya usted sabe que eso es de otro proceso es otro asunto que no nos incumbe a nosotros ¿cuál es la siguiente doctor Andrés? se hizo referencia por parte de la fiscalía cuando se descubrió había una carpeta que decía EMP descubiertos en audiencia en producción y en medida de aseguramiento y en el contenido de la misma se observan seis archivos en PDF entre esos uno denominado chat llanero madre cuando se hizo exigencia de que se descubriera en evidencia digital ese chat llanero madre por supuesto de la extracción de ese chat se nos dio una respuesta totalmente desconectada de la exigencia que es así y se decía la información fue entregada el 13 de mayo del 2021 por primera vez en imagen forense de esta defensa con relación a las interceptaciones llevadas a cabo al abonado celular de señor Juan José Salazar es decir no tenía nada que ver con el denominado chat llanero madre entonces quería consultarle al señor fiscal si efectivamente pues pretende descubrir la evidencia digital en imagen forense para poder saber cómo se realizó esa extracción de ese chat es un chat obviamente yo no tengo conocimiento y no tengo por qué tenerlo en este momento de los elementos probatorios eso denominado chat llanero madre que señor fiscal usted sabe a qué se refiere doctor su señoría su señoría me parece que esto es una falta de respeto con su juicatura y con las partes intervinientes eso se evolucionó desde el 9 de febrero en la audiencia preparatoria se manifestó que habían elementos su señoría que la fiscalía no contaba y no podía entregar de manera o bajo los protocolos de evidencia digital se explicó señor juez se manifestó que algunos de los chats entregados directamente por el señor Carlos Enrique Vélez por elementos de esta naturaleza se fue claro desde esa fecha señor juez desde el 9 de febrero de este año usted mismo manifestó queda claro que la fiscalía no podrá no podrá no podrá estamos simplemente reclamando doctor y recordando entonces yo estoy muy tranquilo en esta diligencia pero la verdad es que yo estoy cansado de la actitud del señor fiscal yo estoy muy tranquilo por decir la aclaración pero todo le parece una falta de respeto todo le parece una maniobra legislatoria y luego se siente ofendido porque una vez una defensa dijo que había ocultado una información entonces yo le pido el favor al fiscal que nos calmemos y que nos dediquemos a solucionar estos asuntos y que no estemos con ese eterno señalamiento esa es la idea doctor caballero entonces bajemos la voz doctor caballero por favor entonces volviendo al punto que es lo que nos interesa el chat llanero madre es un me imagino que puede ser interceptación de un de un chat de cualquier red social no tengo por qué conocerlo en este momento se le entregó no como copia forense y el señor doctor hernández nos dice no se puede obtener copia forense y no se va a descubrir copia forense porque está imposibilitada la fiscalía entonces eso ya será cuestión del debate correspondiente así puede o no ser objeto de rechazo si puede o no tener mérito su asorio en otras instancias crea claro doctor caballero ese chat no se puede obtener copia forense para que crea claro y por lealtad que tengo que aclarar sobre esto se entregó una imagen forense de la captura de pantalla lo que se está exigiendo es la imagen forense de la extracción no se puede perfecto no se puede y esa es la aclaración del señor fiscal y para respecto a la defensa listo para tener claro y para yo no tener esa nota como tan como decirla coloquial chat llanero madre doctor daniel a qué se refiere eso es una interceptación hay un informe contentivo ya que aclaro que no se va a obtener copia forense pero aquí hace referencia como para al momento de las solicitudes probatorias yo tener en claro a qué se refiere está contenido son copias son copias su señoría precisamente los pantallazos de whatsapp entregados por alguno si no estoy mal en este caso específico es entregado por carlos enrique vélez o por su señora madre no recuerdo específicamente ese chat pues no no los tengo todos grabados en la memoria pero es un pantallazo o sea es un pantallazo una conversación de whatsapp entregó una conversación de whatsapp la extracción que hace uno artesanalmente de un whatsapp a través de pantallazos y no se puede obtener copia forense porque correspondió algo entregado por un testigo lo entiendo bien estoy estoy en lo correcto estoy comprendiéndole bien así es correcto o por su listo listo doctor doctor andrés felipe ya sabemos hay unos pantallazos de whatsapp que entregó alguien no se puede extraer imagen forense de eso ya esa discusión sobre el mérito de su asorio sobre si tiene vocación probatoria o si sería objeto de rechazo por falta de descubrimiento lo discutiremos después su señoría las observaciones sexta y séptima de mi informe si bien no se resuelta ya fueron aclaradas que es con respecto a los folios ilegibles así que sobre eso pues no vamos a volver a ver ya fue aclarada en su momento que fue la declaración de la señora María Vianet entonces nos quedaría pendiente solamente el asunto de lo que ya el fiscal se comprometió con la doctora Laura Camila Toro las búsquedas que está haciendo en la Corte Suprema de Justicia la entrevista del señor Carlos Enrique Vélez para saber si no interesa como defensa y algunos asuntos que ya dijo que no entregaría y que además encuentra sustentación en esas restricciones al descubrimiento que en su momento hace dos o tres sesiones dijo este defensor que podía haber digamos material probatorio que encuadrar dentro de esas causales del 345 que en su momento se debía sustentar como efectivamente se ha hecho y luego procedemos entonces a pasar esa página que hayamos pendiente con ese asunto y ya aclarado el tema de la evidencia digital del denominado chat de enero madre que era lo que más me preocupaba en este momento entonces creo que estamos claros en lo que lo que falta por descubrir listo entonces ya tenemos como punto de avance de hoy mire doctor Andrés Felipe que no fue inútil no alcanzó el doctor Daniel pero nos pudimos hoy aclarar los pasos a seguir bueno siguiente punto yo tengo claro doctores que el descubrimiento probatorio de la defensa se hace en la etapa subsiguiente a la culminación del descubrimiento de fiscalía pero también tengo claro porque así me lo han manifestado ya la defensa han realizado actividades y han obtenido medios de prueba doctora Laura ¿tiene algún inconveniente la defensa en ir avanzando en ese procedimiento de descubrimiento a la fiscalía de lo que ya tengan no les estoy restringiendo la posibilidad de hacer otras labores con fundamento en lo que no se les ha creo que perdimos al doctor a alguien ¿Quién se desconectó? Alguien se desconectó pero está la doctora Laura está el doctor Andrés Felipe está el doctor Dorcadena ¿El señor Salazar sería? No doctor el figura como conectado No señor yo estoy aquí En la lista de las personas conectadas veo procuradora la doctora Laura Camila el doctor Andrés Felipe el doctor Diego Felipe Gutiérrez el acusado Juan Salazar el señor Cadena el doctor Cadena el doctor Fabián Andrés veo al investigador creo que es Juan Carlos Sangarita y el doctor Daniel Hernández creo que de momento estamos o seguimos todos Sí parece que sí qué pena la interrupción la decía si hay posibilidad doctora Laura primero de ir avanzando en ese proceso de descubrimiento de lo que ya tiene la defensa para que la fiscalía lo pueda ir revisando y ir avanzando con mayor celeridad dar un poco más de dinámica a esta audiencia preparatoria doctora Laura doctora Laura Sí su señoría en la oportunidad pasada se envió un documento a las partes frente a un descubrimiento de la defensa el día de hoy se enviará a otro lo que pasa es que como ese descubrimiento pues debe ser virtual en este momento pues está cargando toda la documentación referenciada pero desde la oportunidad pasada se anunció en un documento ese descubrimiento que al momento la defensa tiene y el día de hoy se hará otro su señoría doctora se anunció por la palabra es una enunciación de los medios no su señoría o ya contiene o ya es o ya lleva el contenido de esos medios me refiero es un listado por ejemplo oficio tal oficio tal informe tal informe tal o es ya la declaración el informe correspondiente y los medios como tal sí señor como está manifestando esos documentos están siendo escaneados para que lleguen a todas las partes lo que se envió en la oportunidad fue la relación que contiene esa documentación así como la que se hará el día de hoy y en el transcurso de esta semana pues se continuaría haciendo cargar esta información para los enlaces a las respectivas partes señor juez gracias doctora Laura doctor Daniel ya se le entregó esa esa numeración o en ese listado de medios de prueba como listado como listado me pudiera regalar la fecha y la hora de ese correo no lo he recibido en el institucional puede ser que me haya llegado pero yo tengo el correo de tanto la doctora Laura como el doctor Iván me parece o que haya llegado desde la oficina de los investigadores pero verificado no lo tengo doctora Laura se lo puede remitir nuevamente al doctor Daniel claro que sí sí señor si usted lo tiene lo hacemos de una vez en la dirigencia cuando el doctor Cancillo estaba interviniendo ese día lo envié a la señora procuradora al doctor Reinaldo la relación de ese descubrimiento parcial se envió el 15 de junio a las 9 y 02 de la mañana al correo Daniel punto rantes fiscalía punto punto cop a la doctora a la aneira arroba procuradora punto punto cop y se envió también al doctor Reinaldo Villalba el correo reivivar arroba cajar punto org pero con mucho gusto se enviará ese listado nuevamente así como en los documentos por parte de los investigadores y el nuevo descubrimiento gracias y el día de hoy va a entregar va a remitir ya contenido o sea ya los elementos como tal sí sí señor pues no todos los que tengan o los que ya hayan escaneado para ir avanzando así y me imagino que en las días siguientes se seguirá paulatinamente haciendo el descubrimiento de lo que ya tenga la defensa sí señor juez doctor caballero es posible ir adelantando ese proceso señoría sí señor sí señor claro defensa claro sí señor mire nosotros haremos también entrega digamos de una manera combinada un listado y además de entrega de los documentos que ya se encuentren disponibles a través de la oficina de investigadores por supuesto se hará llegar a la parte incluso se irá haciendo digamos el listado de que por supuesto si no se cuenta con ninguna entrevista no habría nada documental que descubrir pero entonces haremos tanto ese listado como el traslado de documentos con los cuales ya se cuenten también se está haciendo entonces el paquete digital para enviarlos a la parte a su correo electrónico sí señor doctora Dalgisa usted recibió ese listado de la doctora Laura señor es del 15 de junio es una enunciación dice descubrimiento parcial y enuncia 256 ítems comienza con enunciación de nombres de testigos y luego de lentos correcto y es de la doctora Laura Camila solamente perfecto el doctor Andrés Felipe no nos ha dicho que haya ya remitido algún listado sino que en estos días lo remitirá doctora Laura me estaba levantando la mano creo que la levantó primero la doctora Laura gracias su señoría una observación me manifiestan los investigadores que el descubrimiento en el momento tiene alrededor de 80 gigas entonces pensaría la defensa que sería posible por parte de la fiscalía y las partes pues para el acceso a esta documentación para que sea más fácil que eventualmente pues lleguen las teras para que se les traslade esa información así como hacemos la defensa cuando acudimos ante la fiscalía que llevamos nuestras teras para que se nos traslade entonces doctor ¿un disco duro externo disponible? totalmente su señoría y dos aclaraciones la primera sí señor juez el 15 de junio me llegó el correo 15 de junio pero no sé por qué lo remitió al SPAN del mismo institucional pero veo una diferencia con el que de pronto recibió la doctora Dalgiza el mío es un listado su señoría de 251 elementos la doctora Dalgiza dijo que de 256 no sé si de pronto sean distintos no yo creo que es el mismo permítame aclarar una vez que aclaramos ah sí perdón 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 si es 251 pido disculpas 251 elementos enunciados tanto los testigos como los elementos efectivamente es 251 perdón no todos al tiempo doctora Laura son 251 es su enunciación usted es la que nos lo puede aclarar sí señores es que en ese documento todos tienen que tener el mismo documento porque fueron copiados absolutamente todos entonces no hay documentación diferente al momento del 15 de junio de lo que se envió el día de hoy se hará una nueva documentación referida a un nuevo descubrimiento y a su vez pues teniendo en cuenta la manifestación de los investigadores en cuanto al contenido pues se deja claro y desde ya manifiesta la defensa que se pondrán en contacto los investigadores quienes accedan a quieran acceder a esa información para que faciliten los medios tecnológicos y se realicen el copiado de dicha información señor juez porque está alrededor de 80 gigas 251 elementos enlistados lo que ya tiene la defensa listo para entregar corresponde a alrededor de 80 gigas requiere que las partes e intervinientes para hacer descubrimiento lleguen o se pongan de acuerdo no creo que tengamos que ponernos de acuerdo en todo acá ustedes se ponen de acuerdo si el investigador va con el disco duro doctora Dalgisa yo me imagino que usted quiere también con nosotros igualmente puedo con mi asistente coordinada con la doctora Laura Camila tengo el whatsapp entonces coordino para que mi asistente llegue llegue el discurso para tomar la información yo tengo inconveniente doctor Reinaldo en los mismos términos que lo acaba la señora procuradora perfecto doctor Andrés Felipe usted ya sabe más o menos cuánta información tiene para descubrir sí señor yo tengo bueno parte del listado que voy a ir levantando parte 13 testigos de la defensa ahí no 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 el listado me refiero información documental cuando me refiero a documentos me refiero a documentos escritos videográficos fotográficos y demás que tenga que descubrir sabe más o menos cuánto es en digital en terabytes de información no no señor yo sí podría decir cuántos son en documentos pero la medida del digital si no tendría ni idea cuánto ocupa eso pero igual con cualquier disco duro creo que sea suficiente es más creería yo que inicialmente con una usb de buena capacidad sería suficiente pero tendría ya así luego que de todas maneras cuando se haga ese copiado y se haga ese compilado yo sí le daría la información a ellos para saber qué unidad se necesita pero inicialmente yo creería que con una usb de buena capacidad podría ser suficiente lo digo si ser experto en informática por supuesto entonces de esos listados ya la próxima sesión empezaremos con el descubrimiento digamos formal de la defensa ya no habrá lugar a mayores ya las verificaremos el contenido de las observaciones ya el doctor daniel me dijo que nos ha dicho que estará trabajando en ello doctor daniel la siguiente sesión que yo tengo es el 31 de julio para esa fecha ya tendremos todo lo que se puede entregar su señoría la siguiente sesión es el 30 de junio es en ocho días ah 30 de junio sí perdón creo que la siguiente la siguiente es el 21 de julio 30 de junio ¿se podrá entregar? señor juez me parece irresponsable generarle un compromiso es pero por un punto no tanto por los follos elegibles sino por el copiado forense listo pero podemos hacer una cosa para no desaprovechar esa fecha cree usted que con esos puntos que hemos ya concretado hoy algunos de ellos los hemos podido descartar avanzar creo señor juez que podríamos avanzar en lo siguiente que se me entregue un informe de resultados ya para esa fecha que se obtuvo que se tiene ya de la corte suprema de justicia de una vez informarle a usted fijar las fechas con las defensas técnicas con lógicamente con los investigadores para que se agenden los copiados forenses de lo que se llegó a obtener señor juez y que también tener una respuesta a usted y a las partes respecto a qué elementos y por qué no se obtuvieron a fecha 30 de junio de las observaciones que ya quedaron claras de la doctora Laura y el doctor Caballero perfecto no vamos a desaprovechar esa fecha vamos a hacer una verificación de avance podríamos denominarla de esa forma para no perderla pero yo diría que para el 31 de julio ya podríamos proseguir a de una fecha no sé si estoy mal del 21 de julio exacto estoy buscando 1523 hoy 30 de junio yo tengo 21 de julio sí ya está está fijado el 21 de julio 21 de julio doctor Daniel pues nos lo aclarará mejor el próximo día 30 pero yo creo que ese día ya por fin todo lo que se ha hablado que se va a descubrir y se va a entregar se tendrá señor juez creería yo que antes del mismo 21 de julio me comprometo a entregarle también o remitirle a correo electrónico una constancia de ya el acta de descubrimiento final con la defensa del doctor Cadena y con la defensa del doctor Salazar y señor juez si es necesario pues con las observaciones que ellos entreguen o lo que o lo que se tenga respecto a ese punto cuestión de que el 21 ya lleguemos es directamente al descubrimiento de la defensa señor juez correcto entonces el 21 de julio haremos el descubrimiento formal de la defensa el eso lo miramos el 30 para ese día seguir avanzando de una vez doctores la agenda del despacho como ustedes saben tengo es bastante apretada así que de una vez vamos a fijar otras dos fechas para la audiencia preparatoria dianita doctor me gustaría que fuera los primeros no 29 de agosto no mentiras ese día creo que fijamos algo cierto permítame un segundo ah no 29 de agosto es el día del examen de jueces eso debe ser un domingo es un domingo 30 de agosto es el lunes tenemos posibilidad de trabajar no la agenda está completamente llena desde las 8 hasta las 5 de la tarde y en los después del 20 de agosto tenemos algún día pues ya tenemos audiencias fijadas entre esas varias a las que se le han otorgado varios días entonces no tendríamos como el espacio sino ya sería para los primeros de septiembre y eso pero como ya es para ya se habrá efectuado el descubrimiento de la defensa sería denunciación ah y ese punto de una vez debemos tratarlo permíteme un momento mientras vas buscando la fecha de Anita doctora Laura doctor Andrés Felipe doctor Daniel ustedes ya han dialogado sobre eventuales estipulaciones creería que es un tema sobre el que podrían ir avanzando su señoría una vez la fiscalía finalice el descubrimiento la defensa a lo propio puede dejarse si eventualmente existe algún punto en el que se puede realizar estipulaciones perfecto entonces simplemente dejarlo tocado para que cuando lleguemos a esa fecha que estamos programando ya vayamos avanzando y simplemente perdón doctor Daniel un instante un instante perdóneme simplemente una claridad yo sé que ustedes lo saben lo saben mejor que yo pero de todos modos lo dejo claro para eventuales y estoy lanzando hipótesis para eventuales estipulaciones para que las vayan pensando las vayan si se puede dialogando yo no estipulo medios de prueba se estipulan hechos y se señala si es así si hay lugar que elemento lo soporta pero que se aclaró cuál es el hecho que se estipula ejemplo no se estipula el informe de necropsia se estipula el hecho de que Juan Pérez murió a causa de dos impactos de bala que causaron en motórax de tantos mililitros en pericardio y que eso fuera el producto de la muerte no el informe simplemente para dejarlo así anunciado y para que ustedes tengan claridad si hay estipulaciones eventualmente y si pueden ir pensando en qué podría ser estipulable listo para que esa fecha que estamos fijando los primeros de septiembre podamos ya avanzar no solamente en la enunciación sino de ser posible en estipulaciones y si no hay estipulaciones ir avanzando en sustentación de admisibilidad de los medios de prueba doctor Daniel me iba a decir algo a diferencia de lo que manifiesta la defensa del doctor Cadena su señoría ya la fiscalía reitera que ha finalizado con el descubrimiento probatorio y está en total ánimo de generar estipulaciones probatorias señor juez es para que no queden de pronto constancias en las cuales la fiscalía no da ninguna clase aceptación muchas gracias hemos sido claros en que el descubrimiento con copias simples con algunos problemas en los folios ha sido ha sido entregado por la fiscalía y se están atendiendo las observaciones que a ese descubrimiento hace la defensa en los puntos ya anunciados no vamos a recabar en eso simplemente lo verificaremos en la siguiente sesión eh Dianita Doc eh pues digamos para poder continuar los primeros de septiembre no tenemos agenda Dianita hay algo que podamos no hay algo que podamos mover pues eh digamos que son audiencias que se han movido precisamente por darle mediados mediados de septiembre sí para mediados sí cuál es la fecha que tú me puedes proponer bueno tendríamos un espacio para dedicarle la mañana el 21 y sería darle toda la mañana no 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 porque es que yo aspiro que para esa fecha ya vayamos a ir de largo con como digo con enunciación completa estipulaciones y se observa iniciar el sustento de los medios de prueba ya un día dos días por lo menos completo los días completos serían el viernes 24 de septiembre a partir de las 8 y el lunes 27 de septiembre a partir de las 8 de la mañana los dos días de los dos días de 8 a 5 sí señor doctora Laura 24 y 27 de septiembre conforme con las fechas doctor doctor daniel perdónenme me salté el orden qué pena con usted doctor daniel sin problema su señor 24 y 27 de septiembre ya fijos para las audiencias doctor andrés a ver damos un segundo doctor reinando si ya no tendría ningún problema su señoría queriera confirmar nos quedaría antes de esa sería la del 30 y la del 21 de julio cierto estaríamos convocados si quiere perdón de junio para hacer verificación del avance en la recopi en la en el cumplimiento de las observaciones hechas al descubrimiento los puntos que hoy ya referimos el 31 de julio tenemos la esperanza digamoslo así de que esa fecha se hayan ya atendido todas las observaciones para iniciar el avance en el descubrimiento de la defensa lo que es la presentación del descubrimiento y 24 y 24 y 27 de julio para continuar con enunciación estipulaciones probatorias y eventualmente siendo optimistas podríamos empezar eventualmente con la sustentación está claro doctor caballero o sea teníamos 30 de junio 21 de julio 24 y 27 de septiembre sí clarísimo listo doctor villalba conforme con las fechas propuestas su señoría y ya recordamos las que teníamos acordados acordadas de vieja edad así es doctor adalgisa yo sé que su preocupación y créame que también es la mía es la dinámica de este proceso pero pues no pero se avanzó mucho se avanzó mucho sé que hay dificultad de agenda no tengo observaciones frente a esas fechas si tengo una petición que hacer y cuando lo lo considere señor juez una vez bueno doctor ocurre lo siguiente entre las afirmaciones que hizo la defensa puso en conocimiento la solicitud y la manifestación que hizo el defensor del señor Carlos Enrique Vélez sobre las amenazas que eventualmente estaría recibiendo incluso su deseo de no ser testigo si continuaban con esas afectaciones digamos a su vida su integridad o el peligro de la misma y o el de su familia el ministro público sí considera que me parece muy delicada esa afirmación yo considero y le solicito al señor fiscal que tome las medidas que considere necesarias aún acudiendo al juez de garantías que es una de sus funciones el que ante él de alguna manera se ventilen las medidas de protección frente a víctimas o testigos y que en todo caso el ministro público se le informe porque también es una de mis funciones garantizar que los víctimas y testigos tengan la debida protección y no corran peligro entonces esa afirmación me parece muy delicada no solamente más allá de lo que haya dicho en las entrevistas que el señor fiscal valorará porque no corre ningún peligro el señor Vélez y demás sino si la afirmación de la defensa de que si continuaban no se tendría disponible como testigo para el juicio es una situación me parece bastante delicada y en todo caso más allá de eso sí para que el señor fiscal cuando lo considere y tome las medidas o acuda de garantías y demás pues que eventualmente sí que al ministerio público y pero además de eso que se tomen esas medidas porque esa afirmación me parece bastante delicada dado que justamente es uno de los testigos y que esa afirmación de que puede inclusive llegar a no contarse con el parajuicio es de verdad muy delicada entonces solamente esa petición al señor fiscal y pues frente a ello debo aquí indicarlo porque pues digamos lo indicó como un dicho de paso pero es un dicho muy delicado es nada menos que uno de los testigos frente a los cuales la posición es teóricamente relevante se menciona nada más señor juez gracias doctora creo que esa afirmación esa información creo que la hizo fue el doctor Daniel de que incluso el señor Vélez había manifestado que no primero las situaciones de periodo en que se veía él o su familia que desconozco la fiscalía que haya averiguado sobre el tema pero sí reiterarlo yo sé que el doctor Daniel es cuidadoso sé que le conozco su rol pero realmente es bastante delicado no solamente las afirmaciones de las situaciones de amenazas o periodo en que pueden contarse si existen o no lo desconozco pero sí la afirmación también del defensor de que si continuaban ellas podían no tenerse como testigo disponible en ese caso si es del caso que se acuerdan de las medidas del caso que existen incluyendo pruebas anticipadas gracias señor juez gracias doctor doctora doctor Daniel usted mismo nos ha manifestado que tiene conocimiento de las amenazas fue usted quien nos informó de las mismas al inicio de la audiencia la recapitulación del contenido de las tres entrevistas rendidas por el señor Vélez y una rendida por su esposo así como las diligencias adelantadas para corroborar el riesgo de esas amenazas y de un posible atentado en contra del señor Vélez es obligación como ya lo había dicho de la Fiscalía General de la Nación velar por la protección de víctimas y testigos e imagino que usted ya está adoptando las medidas tendientes a garantizar la seguridad del señor Vélez y por demás a que se garantice su comparecencia en calidad de testigo a este juicio Sí, su señoría pero sí quiero clarificar una cosa en la Fiscalía en ningún momento ha manifestado que el señor Carlos Enrique no tenga ningún riesgo es más hemos hecho peticiones insistentes y estoy trabajando directamente con el señor subdirector del INPEC respecto a solucionar cada uno de los posibles problemas que tenga el señor Carlos Enrique Vélez su señoría la Fiscalía precisamente ha estado supremamente pendiente y trabajando de la mano también con el abogado del apoderado de Carlos Enrique Vélez es el doctor Oscar Nizarazo no se ha dejado de lado este punto señor juez es más por eso reitero ellos hicieron público un anuncio de dejar de ser testigos de dejar o no ser testigos de cargo dentro de este proceso hasta tanto no se solucionaran sus problemas carcelarios de salud y de seguridad su señoría ante eso ya se está ejecutando todas las gestiones ante el INPEC Gracias doctor y simplemente peticionarle o haciendo eco de lo peticionado por la doctora procuradora que se le informe a la doctora que también es garante de los derechos eventualmente de lo de quienes puedan fungir como testigos sobre las medidas adoptadas Así será su señoría voy a convocar a la doctora del Giza a la próxima reunión con el señor subdirector Gracias creo que sería todo por hoy doctores algo adicional que se me escape doctora Laura doctora Laura señor juez sí señor ¿hay algo que se me escape o ya sería todo? No su señoría ya se encuentra agotado todo y pues tendremos que conocer las declaraciones para conocer el contenido de lo manifestado respecto al señor Carlos Enrique Vélez Gracias Doctor Caballero ¿algo adicional que se me escape? No su señoría por parte de esta defensa ninguna observación Doctor Daniel Su señoría nada creo que haya quedado faltando Doctor Villalba No señoría todo claro Doctor Adalgisa Nada adicional estamos muy atentos a todo lo que ha continuado y en general pues ya con la dinámica que ha tomado la audiencia de avance pues esperamos que continúe en la misma situación gracias señor juez Y pues el cumplimiento de los compromisos hoy adquiridos por todos doctores muchísimas gracias damos por suspendida la audiencia a las 10 y 47 de la mañana del día de hoy 23 de junio 2021 con la constancia expresa del cumplimiento de la normatividad legal vigente y del respeto por los derechos y garantías de las partes intervinientes doctoras doctores muchísimas gracias para todos un muy feliz día buen día muchas gracias una felicidad para todos que estén muy bien hasta luego gracias Gracias por ver el video.